Hola a todos, bienvenidos a Loquero. Hoy os traigo un nuevo vídeo de NBA Live Mobile, el último vídeo de la temporada 3 de lo que, o sea, veremos el juego. Mañana habrá vídeo, pero ya el juego no estará activo. Entonces hoy tenemos, como siempre, ese vídeo de lo que me llevo al reinicio, cómo llego al reinicio. Vais a ver mi plantilla, vamos a abrir unos últimos sobres que tengo ahí rezagados y vamos a ver de todo un poquito, chavales. Y por los comentarios podéis dejarme cómo llegáis vosotros, qué alineación tenéis. Mañana vamos a ver la final del torneo y el martes veremos ya lo que es el nuevo juego que vamos a ver. La verdad es que el hype, no sé, yo he visto ahí dos o tres cosillas que dan hype, pero el resto creo que es una continuación. El diseño de las cartas me parece feísimo, la verdad, no sé a vosotros, pero creo que es una continuación, así la primera campaña. No sé, me ha dejado ahí un saborcillo raro, pero no sé a vosotros también comentármelo por los comentarios. Y vamos directamente a lo que es el último vídeo, chavales. No sé por dónde empezar, la verdad, como veis el equipo está por ahí. La alineación que veis, 111. He llegado a ese 111. ¿Qué me voy a llevar al reinicio? Pues bueno, me voy a llevar 7,3 millones de monedas. 11.500 de NBA Cash me voy a llevar. Voy a llevarme 2 millones de reputación, que como sabéis, tanto la reputación como los coleccionables, como las cartas, nos las van a canjear por ese polvo. Luego vamos a ver con más detalle la alineación, pero como veis, por aquí es que me quedaron muchísimas cosas sin vender. O sea, fijaros todos los jugadores que hay aquí que podría haber sacado pasta por ellos, aunque fueran 100.000 monedas. O sea, fijaros la cantidad y la burrada de cartas que hay aquí. O sea, esto es acojonante, la verdad. Y son, y todos, o sea, son élites. Fijaros que hay élites aquí para aburrir. O sea, hay cartas élite que podemos aburrir con ellas. El año que viene esto voy a tener que cambiar la forma de hacerlo. Porque la verdad es que acumulo aquí, o sea, parece que tengo síndrome de diógenes o algo. O acumulo aquí todo. Y fijaros que hay cartas, o sea, hay élites y élites y élites y élites. O sea, esto es el Nova Mass. El Nova Mass de los élites. O sea, podéis ver ahí todas las promociones, casi masters de todas las promociones. O sea, podéis ver ahí de todo. No sé vosotros cómo fuisteis. Eso es lo que me voy a llevar yo. ¿Y qué plantilla me voy a llevar a esa plantilla multianual? O como se llame. Magic Johnson de base, 2,7 millones de monedas. Lo fiché ahí en el último momento. James Harden, Luka Doncic, Brandon Clark, que lo subí de nivel. El Almirante. Fijaros que los Pivot no es que sean ahí muy buenos. Y en los suplentes, pues Edwards también lo subí de nivel. Jason Tatum, que lo conseguí de la promoción. Paul George también subido de nivel. Y aún me faltaría a alguien uno para subir de nivel, porque tengo fichas suficientes para subir de nivel. La alineación esta, al final llegué con ella a 107, pero llegué muy, muy tarde. Y aún tendría por ahí para subir a otro, a 110, porque tengo 20 fichas, pero la verdad es que me da absolutamente igual. Y tenemos ahí a Porzingis y a Deandre Eiton. Como veis, probablemente llegue, o sea, probablemente coja al señor Davis, porque es el que más falta me hace. Y la verdad es que vamos a ver, insisto mucho, cómo metemos estas cartas de 111 con cartas de 80 de media, ¿no? Y sobre todo las superestrellas, que son también 78 y creo que llegan hasta 89 como mucho. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo es. Vamos al juego a cogerlo como nuevo que es. Vamos a darle oportunidades, porque si empieza mal, ya sabéis que hay tiempo de rectificar. O sea que vamos a ir poco a poco con él. Y esta alineación me llevo yo, 111 de media. Y queda algo importante, ¿no? El draft, el draft expansion. Primero vamos a la campaña, primero vamos a la campaña. Y como veis, llegué a los 150.000 de Teiton y se acabó. Me gasté lo que son los puntos de calentamiento. Y como veis, o sea, os lo voy a enseñar, no jugué todos los eventos. Que hay quien dice, hay quien dice por aquí, que si completas estos dos eventos, que a mí me faltó en concreto, creo que estos dos, bueno, este de aquí, que es meter casi desde el medio del campo y los tres últimos, si los completas todos te dan un Jeremy Lin de 109 de media. La verdad es que no es una mala recompensa. Creo que salen, si los completas todos te sale un Jeremy Lin de 109 de recompensa. Este vídeo lo estaréis viendo, son las 10 y media de la noche aquí en España, pues lo estaréis viendo sobre las 11 y media, 12 de la noche, y a las 6 de la mañana, o sea, a las 12 de la madrugada, a las 12 de la noche de Estados Unidos, se cierra el juego definitivamente. No va a haber, no podremos entrar más hasta la nueva season, porque cierran los servidores y ellos implementan la nueva temporada para todo el mundo. Y se abre el martes. En principio, si no hay ningún otro problema, la tendremos el martes. ¿A qué hora la abrirán? La verdad es que no lo sé. Pero es eso, que tenéis aquí en España, cuando suba el vídeo, tendréis 7 horas, las horas que vamos a estar sobando, y en Estados Unidos, en América, en Latinoamérica y todo lo demás, pues tendréis unas 6-7 horas para intentar dejar todo cerrado. Yo más o menos lo he dejado todo esta mañana, lo he dejado todo cerrado. Y por último, nos vamos al NBA Draft para ver si soy o no soy número uno. Y efectivamente, ahí estamos. O sea, hemos cumplido el objetivo. Somos número uno del Draft Expansion, y podremos competir ya de tú a tú contra toda la gente ahí que llega al número uno. Bueno, 105.000 puntos, me llevo una ficha de desafío de esa misteriosa para ver qué es. Sobre todo, pues bueno, para ver qué es. No me daba para más, o sea, no me daba... Fijaros, 105.000, no me da para más puntos. Igual alguna más, si consigo otros 2.500 puntos, más las fichinas estas, pero no creo. No creo que me dé para más. Si quedara más de un día, sí, pero no me va a dar para más. Y ahí está, yo elegiré a Anthony Davis, como veis. Y la verdad es que con muchas ganas de esa nueva temporada, de ver sobre todo lo que son las superestrellas, que tienen mates, bloqueos y continuación. O sea, hay un montón de cosillas. Y la empezaremos ahí, como no, el martes. Y vamos, chavales, a abrir el último... Mi equipo, vamos a abrir el último pack opening, o los últimos sobres que he dejado ahí sin abrir. Son sobres de voladores. Dejé lo que tenía por ahí guardado de antes. Y ahora que salga aquí, ¿no? La hostia. Vamos a darle ya. Ahí está, pues SpudWeb. SpudWeb de 103. Teníamos ahí a Alex English. Tenemos sobre de firmas. Igual hay algún fichaje aquí estrella. Vamos a ver, sobre de firmas. Tenemos a Zach Labin. Bradley Bill. Bradley Bill, ahí está. Y tenemos doble firmita, con TheAndreiton por ahí. Vamos a ir a este, que nos tiene un jugador a podo 101. Y va a salir un 101. No esperéis más, que no va a salir más de un 101. Ojo, pues un 102. Ahí está, Dankenstein. Ahí está, señor Dankenstein. Y tenemos que gestionar objetos. Un minuto y volvemos. Aquí estamos de nuevo. Vamos a darle sobre firmas. Ahí estamos. Sobre fuera de posición. Y dejamos el de firmas para el final, porque va a salirnos un 109. Ahí está. Es la Ender. Ya lo hemos ahí descubierto. Mecate. Y Busevich. Ojo ahí. La Ender y Busevich. Madre mía. Chetadísimo el sobre. Fijaros todo lo que voy a llevar al reinicio. Y todo lo que podía haber vendido. Lo podía haber vendido. Llevo cartas de 109 ahí. Yo soy así. Soy así. De logo. Iverson. Ostras. Y este Iverson. ¿De cuándo era este Iverson? Basketball. Ah, vale, vale. Era de la Super Bowl. Ostras. Carta ahí. Y Robert Covington, 105. Ahí está. Tenemos a Robert Covington. Esto es la última carta, el último sobre de la temporada 3. Esta gran temporada somos casi 22.500. Creo que queda una nada. Y antes de despedir, chavales, fijaros en la sala de trofeos para que veáis la diferencia. No, fijaros temporada 1. O sea, alineación 101. Llegamos al nivel máximo. 450 victorios de desafío. 5.000 retos completados. Los conjuntos. Fijaros en la diferencia. Temporada 2. Fijaros en la temporada 2, que prácticamente no se hizo absolutamente nada. O sea, fue un desastre. Y fijaros la temporada 3. O sea, 10.000 eventos. 400 casi victorios en desafío. 500 logros completados. O sea, está a la altura de la temporada 1. Y yo creo que en algunos aspectos un pelín por encima, ¿no? Lo que son lo que hemos jugado. O sea, que eso es que quiere decir que ha sido un año dentro de lo que cabe bueno. Y yo quiero que la cuarta temporada sea parecida o mejor que esta. O sea, que esperemos el martes. Lo veremos. Espero que os mole el vídeo. Que reventéis el botón a like. Y nos vemos mañana con ese partido de la final antes de la nueva temporada. Adiós.